Claro, mira, ahora sí, Rocío, empezamos con álgebra correcto. Sí. Álgebra, en este caso, vamos a hacer el tema de factorización y el propósito va a ser identificar los casos de factorización. Esto no tiene nada de complicado, esto no tiene nada de ciencia y creo que muchos de ustedes lo manejan ya desde, ya sé, el tiempo, no sé, el factor. Sí, pero prefiero álgebra que arimétrica, profesor, detesto arimétrica. Detesto con todo mi corazón arimétrica. Álgebra es como más llevadero, quizás, más sustituir, más reemplazar, más calcular. Depende, también depende de los gustos. Bueno, por ejemplo. Lo que puso factor común. Sí, me estoy dando cuenta ahorita. Gracias. Factor común. Entonces, voy a hacer nada más dos ejercicios sencillitos, no creo que haga falta tanto factor común. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal? Lucas, ¿pa' qué vienes? 5X más, no sé, 10... Buenas, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Mal. A recuadrar. Bueno, usted sabe que el factor común es identificar en todos los términos que hay elementos comunes. Entonces, aquí podemos sacar factor común tanto de X como de 5, porque aquí el 10 es múltiplo de 5. Entonces, se colocaba un paréntesis, se escribía en la cantidad, y había paréntesis, en el caso de la cantidad de X. Ahí sería 5X. Eso ya lo hicimos, ¿no? Claro, claro, claro. Este es pasado. Y el año pasado. Ajá, el año pasado. Nada más, ya la vamos a repasar como tal. Entonces, dividimos esta cantidad entre cada uno de ellos, ¿no? 5X. Entre 5X es 1. Más 10 entre 5 es 2. Y exactamente. Lo restamos, ¿no? 2 menos 1 es... Bueno, esto no tiene nada de ciencia. Vamos a hacer nada más. Y esto aquí le colocamos, no sé, 3, 3B. Y aquí vamos a colocarle más X más A. Y aquí le colocamos 2C. 2 por 2C. Entonces, bueno, aquí podemos identificar que el factor común es X más A y X más A. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el factor común, común todo, X más A, así completito. Y ahora procedemos a abrir paréntesis y X más A entre X más A solamente queda 3B. Más X más A entre X más A queda 1. Solamente queda 12. Y ya. Ahora, ¿sí se acuerdan de este tipo de casos, muchachos, del factor común? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe, sí. Claro, chévere, chévere, chévere. Entonces, ahora vamos a seguir. Vamos a ver otro casito. Para los que están llegando, vamos a empezar hoy con el contenido de algebra. Y vamos a ver el tema de factorización, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un repasito rápidamente antes de adentrarnos en los ejercicios del libro, ¿ok? Ahora, una pregunta que yo les pudiera hacer es la siguiente. A ver, aquí, en este primer ejercicio, ¿cuántos factores existen? ¿Cuántos factores primos hay? Si usted me dice, ah, profesor, factores primos son el conjunto de, ¿cuántos factores hay aquí? Uno y dos. ¿Cuántos factores hay aquí? Uno y dos. ¿Se entiende eso? ¿Aló? ¿Muchachones? Sí, se entiende, profesor. Ok, listo, 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 listo. Entonces, esto se entiende. El otro caso era suma por su diferencia, suma por su diferencia. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el libro tú vas a conseguir suma por su diferencia de cuadrado o suma por su diferencia. Hay muchos casos. Bueno, la forma, vamos a colocar aquí un par de ejercicios. Uno, uno, ya estábamos, no tenemos segundos. Uno, no tiene nada de complicado. Usted va a tener a la 6 menos 4. Ok, entonces, ¿qué pasaba en este caso? Usted tenía que hallar la raíz cuadrada de cada uno de los términos para que transformarlos en el producto de los binomios. Es decir, usted va a tener la raíz cuadrada de a la 6, es a... A la 3, ¿no? Ajá. Menos la raíz cuadrada de 4, va a ser 2. Y ahora, la misma expresión, pero con el signo positivo. ¿Hasta aquí sí se entiende? ¿Está todo claro? Sí. Ok, vamos a colocar otro más. A ver. 25x cuadrado menos 7. Ok. ¿Cuál es el principio? Sacar la raíz a ambos términos, ¿no? Y escribirlos acá. Entonces, vamos a tener... Está muy sencillito, muchachos. La raíz de 25, 5. La raíz de x cuadrado, x. Entonces... Aquí igual, ¿no? Entonces... Y aquí menos y más. Ahora, la raíz cuadrada de 7. ¿Es exacta? 49. Cuidado. Tenemos raíz exacta de 7. ¿Cómo raíz cuadrada? No, entonces solamente ponemos raíz de 7. Claro, entonces tú colocas raíz de 7 porque no es... Ahora, pues... Ahora, ¿qué preocupa yo hoy? Si salta la vez hasta el año 18. Dejabho, ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Dejabí de contت translate se siente. ¿No? Bien. Mira, esto ya no lo factor ahora. ¿Quiere una mena de 7-8面, ¿no? ¿Qué quieres decir lo otro? ¿No? ¿Się lo otro? ¿Señor? Gracias. 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 Gracias.